Beata Catalina Tecatcuita Nació en 1659. Era hija de un noble indio de la tribu de los Mahagas. Su aldea estaba situada cerca de Auresville en el estado de Nueva York. Su padre era pagano y su madre había abrazado la fe cristiana. Su preparación cristiana era muy deficiente a causa de los pocos misioneros que existían y la falta de catequistas. A los cuatro años quedó huérfana a causa de una epidemia de viruela que mató a toda su familia. Ella se salvó a pesar de haberla contraído. Según la costumbre, fue adoptada por un tío que la puso al cuidado de dos tías, una de ellas cristiana. Anastasia tuvo que emigrar con su sobrina a uno de los pueblos ya cristianos. A los 18 años llegaron a la aldea los padres jesuitas que les permitieron la predicación de la fe cristiana. Y una de las primeras fue Catalina. En 1676 recibió el bautismo, comenzando un verdadero martirio a causa de sus familiares paganos. Era asiduo en la asistencia de la Santa Misa los domingos, pero recibía numerosos insultos de parte de sus familiares y hasta la dejaban sin comer. Renunció al matrimonio con un indígena y nada pudo quebrantar su heroica firmeza. Tuvo que huir a otra aldea de católicos en Canadá y ahí se preparó como catequista y al cuidado de los enfermos y ancianos. Su salud comenzó a decaer. Se hizo patente que esta joven vida consagrada a Dios pronto iba a extinguirse. Murió el 17 de abril de 1680. Desde su muerte se extendió la convicción de su santidad, comprobada por numerosas gracias y prodigios. Su santidad, Juan Pablo II, la beatificó en 1980, siendo la primera segrar y la primera viata indígena de los Estados Unidos. Otros santos de hoy. Aniceto, Landricio, Elías, Pedro y Hermógenes.